Dices que no ayudarán, lo que dicen los opositores, que no ayudarán en el desarrollo, dicen por ejemplo, de que baje el precio de la gasolina o de que no aumente el precio de la gasolina y que no van a ayudar para que haya desarrollo, eso es lo que dicen, tienen razón, no van a ayudar, ya están ayudando, lo puedo probar, no ha aumentado el precio de las gasolinas, no ha aumentado el precio del diésel, no ha aumentado el precio de la luz, si por eso va a ser muy buena la marcha, pero no solo eso, sobre desarrollo, ¿saben cuántos empleos se han generado en la construcción del tren Maya? 110 mil, en los cuatro años, aún con pandemia, estamos alrededor de un millón 500 mil nuevos empleos, nunca en el sureste se habían creado tantos empleos, es que nuestros adversarios están muy molestos y no tienes una cita ahí, que es muy buena, de Salamago, es preciosa, creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos, que ven, ciegos que viendo, no ven. ...especiales para su informe del 27 lo acompañará... Todo el pueblo está invitado, especial, todo el pueblo, solo nos reservamos el derecho de admisión para provocadores y violentos, pero todo el pueblo. ...